¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, bueno, os voy a dejar con una partida bastante interesante, bastante potente En el mapa de territorio remoto Donde la verdad es que nos encontramos a un rostro que literalmente va fluyendo por late Va volando por el mapa Eh, pero bueno, lo dicho, lo que os iba a decir Chavales, estoy haciendo un sorteo Un sorteo que ahora mismo está activo Así que vete ya, ya Lógicamente, antes de dejar tu like, suscribirte al canal Pero, no te olvidéis de ir abajo en la descripción Participar en un sorteo que estoy haciendo de un Gear Pass Del año 5 de R6 Lógicamente, para toda la plataforma Si eres de Nintendo Switch Te lo doy para Nintendo Switch, amigo Así que nada, no os entretengo más Os dejo que disfrutéis de la partida Pero ya sabéis, sorteo abajo en la descripción 100%, hoy quiero llegar a mínimo 150 personas participando en el sorteo Así que chavales, darle ahí, caña, darle calor Y nos vemos en el próximo vídeo Disfrutar Pero bueno, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí En un nuevo vídeo mapa del canal Y hoy estamos en el mapa de territorio remoto Y sinceramente, la anterior ronda La verdad es que nos han ruseado con un Leon Con un OutKaibi, con un Blitz Y bueno, pues faltaba el Capita también por ahí Y bueno, estaba también Capitao Y no sé quién era el último Pero sinceramente, no hemos puesto una Ela Para parar el tema de Rush O intentarlo Y nada, lo he hecho Estamos hoy en el mapa de territorio remoto Con Ela Porque ya te digo que esa gente Va a hacer lo mismo de siempre Va a rusear lo más seguro Y lo dicho Ya habré dicho Bueno, ya habré hecho Como una pequeña introducción Pero tenéis el sorteo El link Abajo del sorteo En la descripción ¿Vale? Y es que A la hora que haré el directo Será Bueno, ya lo habré dicho Tío Porque lo repito Pero bueno Sobre las 9, 10 de la noche Ahora española Estaremos en directo Todos los días A darle caña Así que lo he dicho Chavales Ahí Estar atentos al canal Activaros la campanita Porque se vienen cosas Muy pero que muy cosas Sí Muy pero que muy chulas Y hay otra sorpresa más Que no puedo decir No me dejan Pero Esta era una No hay más Hay una más Que de momento no puedo anunciar No puedo decir nada Mejor dicho Pero en un futuro Sí En un futuro Sí Así que Estar atentos Por el canal Lo dicho Vamos a centrarnos un poquito más En ganar la partida Porque literalmente Que esta gente Va a ser arreglado por 3 Ahí lo tenemos También digo que mi Bueno Mis equipos Mi equipo Se le complica un poco Se le complica Un poco A veces La verdad No paran de piquear Sinceramente Una cosa bastante Bárbara Así que nada ¿Dónde me has cogido huellas? Abajo ¿no? Si el hotel El llave Ese era creo No sé Me han disparado Parecía eso Me han disparado Parecía eso Un francotirador De Yo que sé Me han pegado Un tiro en la espalda Y yo literalmente Que vamos No sabía ni de dónde Aguanta amigo Aguanta amigo Yo confío Tío pero ¿Por qué morimos Tan rápido? Vale Vale Tengo un colega aquí Los atacantes Han encontrado Una bomba Defienda Vamos a aguantarle Bro No hay prisa ¿Sabes? Vamos a aguantarle Ya está Esta gente Son Más cerdos Me está apuntando Ahora Ahora me acabo De quitar Mira Vale Se ha ido Para baño Lo tenemos Lo tenemos En baño Vale Bueno Y el último En baño Buena Eso es Vamos ahí Los rusos Vamos los rusos Vamos ahí Contra los rusos Chavales Contra los rusos Que van muy Van muy de listos Estos chavales Van muy de listos Y nosotros Se lo vamos a explicar Eh chavales Se lo vamos a explicar A los rusos Eh Venga va Vamos a darle caña Vamos a explicárselo A los rusos De que va esto Chavales Vamos allá Me vienen con mierda Yo soy su mierda Chavales Yo soy su mierda Chavales Así que Vamos a darle caña A lo dicho Que tal Como estáis Bienvenidos todos Un día más Un día después Un día sin más Pues al canal Ya os digo de que Os recomiendo que os suscribáis Le pegáis un like Al vídeo Y una pedazo De suscripción La verdad Es que se agradece Bastante ¿No? La verdad Es que agosto Va a ser un mes Muy pero que muy bomba Os va a molar A muchos de vosotros Como se os vaya En las manos Yo me voy a quedar No puedo decir nada No puedo decir nada Tío No puedo decir nada Lo veréis en el directo De hoy No puedo decir nada ¿O no? Hostia Solo pide una cosa Es que no No quiero que se os vaya En las manos ¿Eh? Porque como se os vaya En las manos No se me complica Te doy en un pantanoso ¿Eh? Hostia Buah Nah Espero que no Espero que no Ni de coña Ni de coña No creo No creo No creo porque No estaréis tan locos ¿Sabes? No creo No creo A ver Un poco Sí Vale Pero no 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 lo que yo creo No, no Ni de coña Es que como sea Vamos Como Como lo hagáis Yo me quiero loca Yo literalmente Que me tiro por la ventana Es imposible Literal Vale Venga va Vamos a darle caña Vamos a intentar Ganar la partida Chavales Vamos a quedar En garaje Yo creo Vamos a estar aquí Una mina La mina aquí se ve Ahí Y vamos a darle caña No tengo No tenemos Ni nada Hay que llevar Cuidado con los Fuegos de capital Que se nos puede Complicar bastante Así que nada Hay que meterles Vale Vale Está en garaje A ver Me van a puse En garaje Chavales Me tenía que haber Dejado una trampa La mano Te vas amigo No Pero no moráis No moráis Bro Vamos Me ha fallado Medio cargador Pero Está bien Bien Por eso esto No paga la ronda Literal Le he fallado Yo también Que te cagas Pero Es lo que hay ¿Quién ha muerto primero? Pues ya está Ataltado Los atacantes Han localizado Una bomba Eso es El último atacante Vale 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 Está en amarilla Poder rotar Poder rotar Así que cuidado ¿Vas a aguantar Porque eso se nos complica Estamos muy tocados de vida ¿Yo al peligro o Jägger? Van todos a por ellos Vamos a Al final perdemos esto Bueno Bueno Pues nos vamos con 1-2-1 Para ataque Bueno Bueno Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Pero está complicado Está complicado Pero se puede hacer Ya sabéis que yo Siempre Nosotros somos expertos En remontadas Chavales Nosotros somos expertos Nosotros sabemos Cómo va esto Sabemos llevar esto Así que Vamos a intentarlo Hacer lo mejor posible ¿No? Así que Nada Me voy a coger Lo que es Un Una 100% Me voy a coger una Zofía Que tiene utilidad Y demás La podemos utilizar Para rusear sitios Y demás Me van a llevar Hela 100% Me van a llevar Hela Lo que me está salvando Son las trampas De Hela Las cosas como son Y Y bueno Lo que os digo Literalmente Que esa Será 1-1 1-1 Con 2 pacos Sabes Veleándose entre ellos Literalmente Que le he fallado Muchísimo Pero bueno Yo la he matado Al final Así que Te lo compro Está Bastante Bastante Van a ir La bandería Lo más seguro Van a ir La bandería Así que Lo he dicho No se hay que hacer Sinceramente Lo único que pienso Ahora mismo Es en ir a por frag En ir a por kills Y listo Sabes No tengo ningún tipo De Estrategia Para así O Que hacer Sabes Ahora mismo Sabes Pero bueno Lo más seguro Es que Haga el típico Prefer Me vaya para Para camping Y haga el típico El típico Prefer Este que da para Efectivamente Llevan el A Me han visto el drone El típico Prefer Este que da para baño Lo voy a hacer Si me llevo a uno bien No creo que me maten Aunque ahora por hablar Puede que me maten Porque va a ser un pique Lápido Vas a llevar Cuidado que hagan Spawn pique Y demás De spawn pique Guys Mala No hacen nada Y arriba Tampoco Mala Bien Ahora está el pavo Ahí Lo podríamos Es que lo podríamos Duchar Es que literalmente Llevarme una kill Ahora sería Lo mejor del universo Sabes Eso es Que buena Que buena bro Eso es lo que Para atrás Me he cagado Vale pues Podemos entrar al baño Si You can go Patrón Guys Si Eso si Activado Activando Segunda Del selva No No Fuck Tío Que mal Me llevo a llevar A ese maestro Bro Que hace este Que hace este Tú No Joder Me llevo a llevar A ese maestro La teníamos Tío La teníamos Eh chavales Que mal Tío Que mal A llevarme A ese maestro Tío La ha hecho bien La cali Tío No sé Cómo Encima lo he Escoteado Creo Que sabía Que sabía Dónde estaba La cali No sé Cómo lo ha matado Tío Vale Sale No Solo queda Un atacante No bro Se nos complica Esto Se nos complica Esto Se nos complica Tío Pues nada Hay que ir a por Fraj Chavales Aquí Esto no hay más Hay que ir a por Fraj Vamos a Me voy a pillar Un as Vamos a ir a por A matar Y listo Sabes No creo que haya Otra cosa para ganarla Este tipo de gente Sabes Van a jugar muy cerdo Van a jugar muy pausado Sabes Así que nada Pues a buscarlos Le echo Vale Lo he dicho Chavales Vamos a intentar Pues matar Lo que podamos Vamos a intentar Ir a por kills Vamos a intentar Pues ir A la vieja usanza A ver que Podemos hacerlo De hecho Y vamos a darle caña Vale Como lo quieren hacer Estos chavales Por caraje Cien por cien No vamos a hacer nada Eso ya te lo digo Sabes Mira este pavo Mira como va Por el dron Tío Que vaya Tela Mira como Le ha pago Vaya pavo Vaya pavo Esto Joder El pecho Está tocado Vale Quiero ver Esa touch Como limpia Eso Si esa touch Limpia eso Voy a ir con ella 100% Lanzando Una flash Voy a ir con ella En info Se complicó Se complicó Los rusos Los rusos Se complicó Los rusos Se complicó Malditos rusos Pinches Pendejos Ah vale Que le he fallado Lo que Lo más fallable ¿No? Le he fallado Lo más fallable Bro Y me manda Y me pone G en el Maldito rusos Tío Se da pendejo Se complicó Wey Se complicó Hostia Se ponen Contra los otros Tío Vaya pavos Quiero decir Habéis visto Como me ha seguido El dron El tío Hasta la muerte Baby Como si le dicen Pasta ¿Sabes? Por coger el dron Vaya tela Vaya Vaya tela Tío No sé No sé Bro Muy X de la gente Muy X de la verdad Lo he hecho Primera ruanda Esta gente La verdad es que Se corta un poco No te voy a mentir Que suerte Ha tenido Monstruo Que suerte Ha tenido Menos mal que te ha matado Porque si no Que suerte Ha tenido Monstruo Vale Bien Vale Pues voy a ir para el toro No sé ni dónde están Están abajo Bien Vale Aquí no hay nadie Bien Me gusta Aquí tampoco Bien Me gusta Bien Chavales Bien Vamos chavales Contra los rusos Contra los rusos Chavales Let's go Vaya tela Me voy a quitar Me quitar Manos Buena Eso es Voy a cogerle la espalda A esto Vale Tiene un maestro ¿Voy a ser de pez? Tenemos uno en la cama Nuestra derecha El otro No sé dónde está Pero Solo queda un aliado No me ha salido El maestro Se complicó Chavales La verdad que se complicó La primera partida del día Estamos verdes Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Los rusos Nos ganan Es lo que tiene También te digo Pero bueno Un abrazo muy fuerte Espero que os mole muchísimo Pero bueno El tema de los directos Y todo lo que vamos a hacer Este mes Así que Un abrazo fuerte Y nos vemos Luego Más tarde Adiós